Sí, yo creo que muy bueno, excelente, porque participamos con una delegación reducida y bueno, digamos que prácticamente la mitad de los atletas logró subir al podio con medallas de oro, plata y bronce. Muy bueno porque un campeonato argentino donde estuvieron los mejores del país y que a la vez era evaluativo para el Iberoamericano y para el Olímpico de Brasil del año que viene. Entonces han estado los mejores exponentes del país y nosotros tuvimos una muy buena actuación como provincia a través de Marcelo Fabricius con dos medallas de oro en la categoría general y en su categoría en obstáculo. Hugo Nieto, bronce, Araceli Montivero con plata, Nicolás Barrio Nuevo con bronce, Mauro Puente, oro y Victoria Coronel con plata. O sea que el balance más que positivo para lo que es el campeonato argentino. Que de hecho va a volver a situarla a Catamarca, a posicionarla dentro del puntaje de delegaciones que participan en los campeonatos de la Confederación Argentina de Atletismo. Porque recordemos que hace bastante tiempo no se participaba como delegación y ahora pudimos volver a lo que es el plano nacional como delegación. Dijo que era evaluativo para los iberoamericanos y para Río también. ¿Cuáles son los pasos a seguir para quienes pretenden clasificar y competir en estas competencias? Y bueno, ahora hay que esperar porque se van a evaluar marcas que sean acordes a la distancia y a la categoría de cada atleta. Si no el atleta está cerca o lejos de la marca se le va a hacer avisar porque los torneos que se vienen van a ser más exigentes. Entonces tienen que tener una marca mínima, digamos, para poder seguir ascendiendo. Pero a nivel nacional, muy buena porque, por ejemplo, Fabricio y Nieto todos están prácticamente dentro de lo que es el ranking argentino. Solo hay que pulir para que el desempeño en los otros torneos sea mejor y si tenemos la suerte de ingresar con nuestros atletas. Así que, en síntesis, muy buena porque participamos como delegación. Participamos en la Asamblea de la Confederación Argentina de Atletismo donde también se alegran que Catamarca vuelva a aparecer, digamos, en el plano nacional. Porque hasta ahora estábamos, digamos, a la colita o más allá de las provincias que participan en los nacionales. Así que, por ello, está muy bueno todo lo que se hizo. Y, bueno, felicitar a los atletas y agradecer el respaldo que tuvimos de la Secretaría de Deporte y de la Municipalidad de la Capital para poder estar presente en el Mar del Plata, en el Campeonato Argentino.